Eres como una cometa Gozas con tu libertad No digo que soy tu dueño Ni que te barco el compás Estás pendiente de un hilo Y no te voy a saltar Lo tuyo solo es delirio Sin mí no puedes volar Juegas a subir y subes Con tus alas de papel Escondido entre las nubes Se te olvida mi querer Cometa blanca que juegas a ignorar Que ya eres mía Cometa blanca que niegas Que sin mí no volarías Cometa blanca en el aire Eres una gaviota Cometa blanca tú sabes Que te sujeta Cometa blanca en mi boca Estás pendiente de un hilo Y no te voy a saltar Y no te voy a saltar Lo tuyo solo es delirio Sin mí no puedes volar Juegas a subir y subes Con tus alas de papel Con tus alas de papel Escondido entre las nubes De tu vida mi querer Cometa blanca con tus alas de papel Cometa blanca que juegas a ignorar Que ya eres mía Cometa blanca que niegas Que sin mí no volarías Cometa blanca en el aire Eres una gaviota Cometa blanca Cometa blanca Cometa blanca tú sabes Que te sujeta Mi boca